Camila Piñero Harniker es la hija del comandante Manuel Piñeiro, que es conocido como Barba Roja, jefe del Departamento de América, abrazo activo de la inteligencia castrista, sobre todo en el continente americano. Su madre era la izquierdista radical chilena, murió en Canadá, se había casado con un canadiense, Marta Harniker. Y la activista cubano, Yosmani Mayeta, tuvo con ella, y con otros manifestantes pro-castristas en Washington, un intercambio. Vamos a verlo. Y Biden dijo que iba a retomar el camino de Obama y ha hecho lo contrario. Ha mantenido todo lo malo que hizo Trump y ha puesto por encima de eso otras cosas, con la excusa del 11 de julio, cuando sabemos que lo que pasó el 11 de julio pasó en otros países como Colombia, mucho peor que fue una explosión de la gente por todas las dificultades que había en medio de la pandemia. En Colombia murieron decenas de personas y Estados Unidos aplaudió al gobierno. Y en Cuba murió una persona que estaba atacando la policía con un machete que iba a matar a los policías. Y han hecho la gran cosa, que es la gran represión y no sé qué. Sabemos que hay doble estándar y a Cuba siempre le acusan de lo que no es cierto. A ver, vamos a ver qué le responde Mayesta, que estuvo aquí en el programa, recién salido de Cuba, a esta cosa, esta infamia de que el que murió en las manifestaciones estaba con un machete que iba a atacar a un policía, etcétera. Adelante. Usted decía que el joven que murió iba a atacar a la policía. Es totalmente falso. Bueno, que se calle la boca. Este grupo cada día ellos tienen, salvo la hija de... ¿Quién es el padre de esta muchacha? ¿Quién era? Sí, Manuel Piñeiro Lozada, como bien tú dijiste, es un fundador de la Dirección General de Inteligencia, que te viene después en Departamento América, precisamente para tratar de penetrar los movimientos de liberación y los partidos comunistas del área. Pero este señor, que es un personaje bien controvertido, muere en el año 98 y se cree que ya desactivado estaba trabajando sus memorias. Las memorias de Piñeiro para el futuro van a ser de las cosas más interesantes en materia de archivos, porque se remontan al año 60, cuando a él se afeita completamente, va a Rusia, a la URSS, a tomar el curso de la KGB y cuando regresa, después toma el entrenamiento de la Stasi con el General Golf en Cuba. Es decir, que era un hombre muy preparado y que estaba en todos los movimientos que estaba haciendo Fidel en América Latina. De hecho, la madre de esta niña, Marta Henniker, era una periodista notable en Chile en el momento en que él le pasa un periodo entre el 70 y el 73 con Allende preparando el viaje de Fidel a Chile. Ahí la conoce y se casa con ella, una señora muy de izquierda, pero toda una metodóloga que terminó siendo asesora personal de Hugo Chávez. Ella estudió con Luis Artur, que es un gran filósofo francés, revisionista del marxismo, que de hecho tenía ideas interesantes sobre desarrollo de la educación como una manera de empoderar a la gente con ideas marxistas. Y esta niña está siguiendo los pasos de su madre, de ella. Lo que pasa es que ese auditorio es muy pequeño y ella, pregúntate, ¿por qué está viviendo en Estados Unidos? Cuando había trabajado en el Departamento de Estudios de la Economía, en el Centro de Estudios de la Economía de la Universidad de La Habana, hasta 2017, viene a Berkeley University en California y toma un máster y aquí se ha quedado haciendo activismo. De hecho, la puedes ver en las redes sociales explicándole a estudiantes norteamericanos que el modelo cubano es distinto a los demás, que es más humano y la especialidad de ella es cooperativa de desarrollo sostenible y está tratando de vender la idea de que Cuba se va a mover. Es escrito al menos un libro sobre el tema económico. Sí, ese es su trabajo de activismo político totalmente. Pero sí, es muy llamativo el hecho de que esté ahí en la calle, repite muchas de las consignas. Son efectivas para la izquierda académica americana porque ellos sintetizan el discurso. Pero ahí lo que tiene alrededor de académico no tiene pinta. No, pero te digo que ella es donde trabajaba en la universidad y toda su interacción con estudiantes norteamericanos muy jóvenes es en las redes sociales y en discursos especiales que ella da. Esos que estaban ahí me parecen como pastores por la paja, un pequeño grupo que la acompaña de ancianos. Yo encontré esta página de internet que es un proyecto socialista. No sé si es para los Estados Unidos, ¿no? Está en inglés, por lo menos. Mira el tema de la expansión del servicio no estatal y eso es lo que él trata de explicarle a los norteamericanos, de que el gobierno cubano desde el 2013 está enfrascado en desarrollo de cooperativas para darle vida a la sociedad civil y empoderar, que es la palabrita que se utiliza, a el obrero cubano de una manera de ganarse su sustento sin que intervenga el Estado. Sin embargo, en otras interacciones que ha tenido con académicos norteamericanos le preguntan ese aparato tan grande estatal que tiene Cuba sobre las pequeñas cooperativas y pequeñas empresas de que tú me hablas, los liberará completamente y ahí ella se desvanece explicando cosas que no han ocurrido. De hecho, la reforma de Raúl empezó en el 2013 y estamos en el 2022 y eso no arranca. Mayita, que lleva poco tiempo en los Estados Unidos, como hizo oposición dentro de Cuba, le pide tradúceme a los demás lo que estoy diciendo y ella se... Tradujo parcialmente. Yo creo que hasta se niega a traducir, veamos. Usted decía que el joven que murió iba a atacar a la policía. Es totalmente falso. Ok. I'm not going to repeat a lie, I'm sorry. That's a lie. I'm not going to repeat. That's not something you believe. That's merely a lie, so I'm not going to translate that. You can continue if you want in Spanish, but all I can say is that, yeah, there are people who are against the government, but how many people marched on May 1st in support of the government. Eso es un argumento muy repetido, ¿no? Sí, pero él le dice que ella sabe perfectamente bien, y no los norteamericanos, que las personas concurren a sus actos masivos impulsados por la presión de los centros laborales donde se están jugando el trabajo y van efectivamente compulsados por el gobierno. Y con todos los recursos de publicidad del gobierno para hacer este tipo de manifestaciones. Por cierto, hay uno de los presentes ahí, yo lo que noto hace muchos años que ellos tienen muchas dificultades para conseguir en Estados Unidos cubanos en esas manifestaciones, y entonces este señor repite una consigna como muy básica, asegura que el que no defiende la revolución se puede ir al diablo. Veamos. ¿Qué le pasa a la economía cubana? Sí, la justificación, la justificación es momento, la respete hablar, ve, no respeta. She wants to know, she wants to know what he said. Ha podido hablar él, pudo hablar la señora, ha podido hablar usted y a mí, sin embargo, un momento, un momento, no voy a decir más nada, un momento, sin embargo, a mí no me dejan terminar mi idea. Eso del comunismo. Por eso es tan fácil ese auditorio americano, porque son, pero incluso es ridículo, ahí ni siquiera, ahí no hay un auditorio para nada, y eso te digo que no sé qué papel está jugando ella, si eso lo está haciendo autónomamente, o si le han dicho que tiene que hacer algo, porque lleva tiempo viviendo aquí en Estados Unidos, donde ella participa de una beca. ¿Tú crees que existe eso, que hay personas que están viviendo aquí y les exigen activismo? Yo creo que tienes que tomar algún rol de alguna manera, porque recientemente, en marzo, se cumplió un aniversario de la muerte de su padre, y ahí es un artículo que es bastante ambivalente, y esto es interesante. Aunque tú la ves haciendo servicio contra el embargo, estas personas, igual que la hija de Armando Hart, son personas que empezaron a navegar en la teoría de revisión revolucionaria, y se encuentran en contradicciones. Por ejemplo, su padre, que fue el creador del Centro de Estudios de la Economía del CEA, que Raúl Escaltos lo disolvió, te lo vas a encontrar como una persona controversial, porque estaba mandando hacer estudios políticos de cómo sacar a Cuba de la crisis. Algo que a Raúl nunca le gustó, le llamó los Lomonosos, yo recuerdo en el quinto congreso del partido, y mandó desaparecer completamente el CEA. De hecho, el secretario del partido del CEA murió un infarto en esa discusión con Aldana, con Balaguer y con Machado Ventura. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, yo quiero que tú me cuentes qué es lo que se dice de si el padre de esta joven murió de casualidad o le pusieron el árbol en el camino, el famoso árbol. Ya volvemos. Bien, vamos a, en solo segundos, hacer contacto de nuevo con los ángeles, pero estábamos hablando de la hija del comandante Barbarroja en Washington defendiendo la dictadura y todas estas especulaciones que ha habido sobre su muerte, fue en circunstancias curiosas, ¿no? En circunstancias curiosas y una de las cosas más interesantes es que Barbarroja, como era conocido, algunas personas que estaban o medio en el insight de la vida que él tenía, ya era visible verlo en los hoteles, verlo en los lobbies, visitaba mucho las embajadas y se cree que estaba trabajando en unas memorias. Ya te puedes imaginar qué tipo de memoria puede generar el Barbarroja. De hecho, cuando él fallece se conoce extraoficialmente de que todo su archivo fue ocupado por la seguridad del Estado. De hecho, su esposa, quien fuera después asesora especial de Hugo Chávez, trabaja en Venezuela, pero fíjate donde fallece, en Canadá. ¿Se casó con un canadiense? Se casó con un canadiense y muere en Canadá. Ella tenía una serie de teorías, pero Barbarroja, realmente hay que decir que es un hombre pintoresco. Y la prensa internacional, básicamente, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, notó mucho la muerte de él. De hecho, fíjate bien que es el único gran dirigente cubano, aparte de Fidel, que en la visita de Juan Pablo II pudo hablar personalmente con él. Porque uno de los trabajos que él hacía era con las organizaciones religiosas y civiles de América Latina. Ese era un hombre bastante carismático, tenía un diapasón muy amplio de relaciones y había hecho mucho trabajo. De hecho, en 1968, cuando se produce la entrada a Choclovaquia de los tanques rusos, que fue repudiado por la comunidad de países socialistas, Fidel Castro no tuvo más remedio que amigarse con los rusos. Y saca de la inteligencia cubana, del Ministerio de Interior, saca el departamento de Barbarroja y lo convierte en lo que es el departamento de América. Una apariencia completamente civil, pero es un operativo que tenía que contar con fuerzas especiales, con los de la Guardia para hacer cosas, por ejemplo. Y de hecho, con esa mascarada, es que él va a Chile y trabaja muy bien en Chile, conoce a la madre de esta niña. Y también el ICAP, ¿tú no crees que estaba un poco manejado desde ahí? El ICAP también es otra esfera y es otra manera de acercarse a potenciales personas que pueden ser reclutadas. ¿Cómo muere? Pero él muere, él había ido, él es fundador del Segundo Frente con Raúl Castro, muy jovencito. Pero no está enterrado en el Segundo Frente. Y no está enterrado en el Segundo Frente. Es una cosa interesante que esté enterrado en el cementerio de Colón, en el pandeón de los mártires. Pero este hombre que es fundador del Segundo Frente, había ido a un acto por el Segundo Frente, un 30 aniversario, y después se va a tomar unos cocteles a la Embajada de México. Ahí está el periodista Luis Baez, que se dice que no tenía auto y él lo llevó a su casa. Y de regreso es que muere, dicen que le da una hipoglicemia. O sea, no chocó. Sí, choca contra un árbol, pero dice que pierde la conciencia porque le da un bajón de azúcar, pierde el timón y se choca. Pero fíjate, lo llevan a la clínica Cira García, donde lo reponen rápidamente, y se dice que las heridas no eran fatales. De hecho, él pide que lo lleven a la clínica de la seguridad para seguir el tratamiento, y ahí le da un infarto. Ahí es donde era el infarto. Bueno. ¡Gracias!